Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video a este canal Adaneo Oficial El dia de hoy estaremos haciendo un video que nos estuvieron pidiendo muchisimo La verdad no sabemos lo que va a suceder, estamos muy nerviosos, nerviosos Es neta que nos... ¿Por qué creciste tanto? ¡Ira, está en un banquito! ¡Chequenlo! Jack, come Danonino, come bien, por eso estás toda chaparra, atrapada De verdad que este video nos lo pidieron muchisimo aquí en el canal No sé cómo va a reaccionar María Belén a este video de ignorando a María Belén por 24 horas De verdad estoy nervioso, nervioso ¡Es que nos va a pegar! Sí, nos va a pegar y nos va a lanzar cosas ¡Ya no nos va a crear Dandor y Cocos! ¡Nos va a patear! ¡Nos va a hacer muchas cosas pero bueno, vamos a correr el riesgo por ustedes Por ustedes, porque ustedes nos pidieron hacer esto Antes de iniciar este video les vamos a pedir de favor que se suscriban a este canal Es muy fácil, solamente tienen que presionar ahí donde dice suscribirse Activar la campanita y comentar la palabra ¡Listo! Comentan ahí la palabra listo y ya nos estarían ayudando bastante, bastante Le dijimos a María Belén que viniera a jugar videojuegos y la vamos a empezar a ignorar cuando llegue No, 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 ya estoy nervioso, ya se me puso la piel así como de gallina, de verdad En ese momento, Cel sintió el verdadero terror Solamente estamos esperando a que llegue Oye, pero la vamos a ignorar los dos o nada más tú ¡Los dos! ¡Ay, no, 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 no! O si quieren nada más tú, yo no No, no, tú también, tú también Es que María Belén es un poquito como, 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 como enojona Y cuando se enoja hace cosas muy malvadas y... Tenemos miedo, pero lo vamos a hacer Chicos, ya no tarda en llegar María Belén Ahorita llega como en cinco minutos tal vez Y aquí estamos ya esperándola Miren, aquí está Tinkerbell Que nos va a ayudar a grabar con la cámara Ella se va a esconder para que María Belén no pueda ver Mientras la ignoramos Y aquí está Ángela ya ¡Ponicha! Ya estamos listos esperando a María Belén que... ¡Ay, no, qué nervios! ¿No tienes nervios, Ángela? Sí, nos va a pegar Yo digo que nos va a hacer algo bien feo Sí, la verdad, sí nos va a hacer algo Pero lo estamos haciendo por ustedes, chicos Y bueno, vamos a esperar a María Belén 12 segundos después Chicos, ya casi llega María Belén Así que vamos a empezar con la ignoración Hola, ya llegué ¿Están jugando? ¿Me prestas el control a Neo? Por favor Préstamelo Por favor Chócalas 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 Oye, Ángela, como que el control mío no funciona bien ¿No el mío funciona bien? Le faltan pilas Sí ¡Ángela! Creo que había unas ahí, ¿no? ¡Ángela! No sé, pero bueno, vamos a ver ahorita ¡Puedo jugar! Es que no quiere funcionar mi control, Ángela El mío funciona bien Te lo cambio Sí ¡Avaneo! ¡Avaneo! ¡Hala! Ángela, ¿cómo le haces para ser la mejora en Free Fire? Es que yo soy la mejor Nadie me enseñó Yo sé ganar, yo sé Nadie me puede ganar a mí ¡Ya maté a otro! Ya mataste como cinco De verdad que eres buenísima para el Free Fire ¡Ya sé! ¡Ya déjenme jugar, por favor! ¡Avaneo! ¡Ángela! ¡Cielos, qué macizo! ¿Qué te pasó? Ay, es que anda un mosquito así como que volando y me picó Mira, aquí está ¡Ah, es cierto! ¡Ay! Ya lo... Pues muy bien, Ángela ¡Avaneo! Por eso eres la mejora en Free Fire Porque mataste ese mosquito Sí, obvio Oye, ya me cansé de jugar y aparte hace mucho calor ¡Nagela, vamos a hacer click-locks! ¡Yo quiero hacer click-locks! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Vámonos ya, vámonos! Bueno Ya deja ahí el control ¡Quiero ir! ¡Córrele, Ángela! ¡Atrapada! ¡Avaneo! ¡Avaneo, óreme! Eso no me lo esperaba 12 segundos después Ya, ahorita vamos a empezar a hacer unos tick-tocks que le gustan a María Belén Y cuando venga a pedirnos que quiere bailar con nosotros, vamos a tratar de ignorarla Ahorita ya me pegó muy feo Ah, tuve que fingir que había sido un mosquito Pero, bueno, vamos a continuar y vamos a empezar ya Oye, ¿seguimos haciendo tick-tocks? ¡Ay, sí! ¿Sí? Ok, vamos a poner otra canción más ¡Quiero bailar también yo! Una, mira, dos y Adarrín, pin-pin ¡Yo, yo me la sé! Te voy a mentir ¡Sí, me la sé yo! Pide lo que sea Te lo voy a conseguir Adarrín, pin-pin No te voy a mentir ¡Quiero bailar! Uno, dos Y el helicóptero ¡Pam, pam! ¡Ah, está chido! A ver, dale ¡Vinientes! Yo también me lo sé, ese yo también ¡Pendiente! Está bueno ese, está bastante bueno, eh Yo... ¡Quiero bailar! Está muy bueno Ahora hay que hacerlo bien A ver ¡Ay! Si no me dejan bailar, ¿pa qué me invitan? Otra vez, pendiente Pendiente al C Pendiente a ti Pendiente al C ¡Déjeme bailar! ¿Pa qué me invitan entonces? Está bueno, eh A ver, a ver ¿Qué pasó? No manches María Belén se llevó el aro de luz Y se llevó mi celular Ya valimos No, yo siento que ya no puedo hacer esto Es muy cruel para ella Y... La estamos ignorando Horrible Horrible Ay, no, pero bueno Nos va a matar No, no, vamos a seguir con esto Porque no podemos terminar el video ahorita Así que Vamos a seguir, chicos A ver qué otras cosas se nos ocurren Para ignorarla Pero bueno Chicos, ahorita vamos a ir a comprar pizza No sé Yo creo que María Belén ahorita se va a venir En lo que enciendo el carro va a correr para acá Estoy bien seguro Vámonos, Ángela Súbete, súbete, súbete al carro Súbete, mira Ya estamos dentro del carro Vamos a encenderlo Acá está Tinker Ahí está Tinker ¡No te lo jodas! Vámonos Ya encendimos el carro Bueno, ya Oigan, este ¿Se les antoja una pizza? Sí Yo quiero pizza Yo también quiero pizza De pepperoni De pepperoni Yo también quiero de pepperoni Yo también quiero Se me antoja muchísimo una pizza Yo creo que Quiero pizza, ¿verdad? A mí me encanta mucho Ángela, ¿tú quieres pizza? Sí ¿Y tú? Ay, un mosquito me picó Andan muchos mosquitos volando, ¿eh? Así que bueno, vamos a comprar pizza ¡Quiero pizza! Y bueno, vámonos para allá Una eternidad más tarde Chicos, ya llegamos aquí donde venden la pizza Yo quiero una de carne Yo de queso Ay, de hawaiana Yo de pepperoni Ok, vamos a comprar ahorita La pizza Solamente compramos una Porque somos tres personas Ángela, Tinker y yo ¡Hazme tazo! Sí, para que no se desperdicie tan poco Sí, porque luego se puede desperdiciar la pizza Así que pues solamente somos tres personas Y con una es suficiente Yo quiero de pepperoni Oigan, entonces nada más compramos esas, esas, esas tres, ¿verdad? Queso Hawaiana Hawaiana y carne Sí, y de piña ¿De piña? Con piña Ah, la de piña está riquísima ¡Hazme tazo! Ese día algo cambió dentro del otzo Ya casi llegamos Ojalá que la, que la fila avance rápido, ¿eh? Está haciendo bastante calor, de verdad, ¿eh? Se antoja un agua de frutos ¡Ay, sí, delicioso! ¡Háganme caso, por favor, ya! 12 segundos después Ya está, eh, miren, ya casi está avanzando la fila Ya nada más faltan como 20 carros Jejeje Nada, no es cierto, ya ahorita está avanzando Ya vamos a comprar ¡Ya, Ángela, cállate! ¡Qué traza! Ya casi llegamos, ahora sí Después de tanta espera ya casi llegamos A comprar nuestra pizza Ya les dije que yo quiero de pepperoni Solo vamos a escoger tres sabores Sí, solamente tres sabores Y creo que podemos comprar solamente una Como les había dicho Para que no se desperdicie ¡Hazme caso, por favor, Adaneo! Así que, pues, bueno Yo tengo mucha hambre Ah, yo también tengo mucha hambre, Ángela Cada vez que pienso en pizza me da hambre Ay, sí Pero asegúrense de cuántos pedazos se van a comer ¡Au! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ...no desperdiciar Oigan, siento como que anda el mosquito volador Ya llegamos a la pizza ¡Chicos! ¡Ya nos llegó la pizza! ¡Qué rico! Me dan un pedazo Ay, no, mejor vamos a comerlo cuando lleguemos a la casa Pero les dije que me dieran un pedazo ¿La ponemos aquí atrás? Sí, vamos a ponerlos ahí para que no se enfríe ¿Se la van a comer cuando lleguen a la casa? Sí Bueno, cuando lleguemos a la casa nos vamos a comer nuestra Uy, ahorita nadie trae hambre Sí, nadie tiene hambre Nos vamos a comer la pizza cuando lleguemos a la casa Así que, pues, bueno ¡Vámonos! El calor está horrible Se siente mucho calor Y, pues... Ya nos vamos, ¿ok? ¡Vámonos! Chicos, vinimos a un centro comercial Porque vamos a comprar unas cosas que nos hacen falta Así que aquí vamos a andar un ratito A ver qué vemos Ya saben, chido ¡Apúrenle, chicas! Oigan, Ángela No pueden estar haciendo eso, Ángela Yo también quiero subirme Oigan, bájense de ahí ¡Las van a regañar! Ya, ya vamos a dejarlo ¡No! ¡No! Yo también quiero jugar A ver ¡Ay! ¡Espérense! Yo también quiero jugar Oigan, ya por favor Las van a regañar si están ahí Tinker Bájense de ahí Ya, ya, ya no Ya no hay que jugar No, ya no Nos van a regañar Yo quería jugar Vámonos, vénganse Vamos a caminarle ya, oigan Chicos, acabamos de llegar a juguetería ¡Sí! ¡Juguetería! Acabamos de llegar a juguetería Y vamos a ver a ver qué cosas Podemos comprar Ángela por ahí anda viendo A ver qué compra Y pues vamos a ver qué onda aquí Oigan, no encontramos nada bueno ¡Yo quiero hasta de nieve! ¡Mira, hace nieve! ¿Hace nieve? Sí, está bien chido Se ve padre esto, ¿eh? Yo lo quiero ¡Me lo compras, Adanio! Por favor, me lo compran De no comprar Por favor Está chido este, Ángela No, yo lo quiero ¡A Adanio! ¡Vamos a comprarlo! ¡A Adanio! ¡Hazme caso, por favor, ya! Adanio, por favor Con este puedes hacer pasteles, ¿no? No, es nieve Ah, ¿puedes hacer nieve? Helado ¡Órale! Está muy padre, ¿eh? Chicos, ya nos vamos Porque no encontramos absolutamente nada No nos aburrimos Ya nos aburrimos No hay nada Ya, por favor Háganme caso, por favor Que termine esto, ya Ángela, hazme caso, por favor Bueno, ya vámonos Ya nos vamos De verdad que no hay nada bueno aquí Y pues ya nos tenemos que ir ¡A Adanio! ¡Ya hazme caso! ¡Oh, anda un mosquito volando! Pero bueno, chicos Ya nos vamos de aquí ¡Vámonos, Tinker! ¿Me has asustado, Potter? Ni un poco Chicos, de verdad que esto ya se está saliendo de control Ay, no, María Belén ya se está enojando demasiado Y... Ay, ya no quiero seguir Yo ya no quiero seguir Vamos a seguir No, Ángela Ya hay que parar María Belén Ok, vamos a seguir con esto un poco más Nos vinimos al parque Aquí estamos en el parque Nos vamos a comer la pizza que fuimos a comprar Y bueno Deseanos mucha suerte Oye, Ángela, vamos a comernos la pizza Sí ¡Ala, solamente hay dos pedazos! Oye, yo también quiero pizza Mira, este pedazo es para ti, Ángela Y este pedacito es para mí Yo también quiero pizza ¡Ah, como! ¡Qué buena la pizza! ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Oye, creo que María Belén se enojó No manches, aventó la caja de la pizza Solamente agarramos un pedacito y se enojó Pero bueno Oye, Ángela, hay que jugar con el patín ¡Yo quiero jugar primero! Yo también quiero jugar Bueno, apúrale para que no te tardes demasiado Yo también quiero jugar ¡Órale, Ángela, eres muy buena! A Daniel, ¿por qué no me prestas el patín? Yo no les echo nada ¡Préstemelo, por favor! ¿Quién sigue? Yo, 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 yo ¿Tú? ¿Yo? Ok Aquí, espérame, ¿va? ¡Háganme caso, ya! Mira, Ángela, está muy bueno este patín Sirve para muchas cosas ¡Au! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No manches, Ángela Creo que esto ya se salió de control Me acabo de pegar con el balón Y aparte se llevó el patín ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales, felices! Te pegó bien feo Me pegó horrible Oye, pero ¿quién sabe qué le voy a hacer al patín? ¡Corre, ayúdame! ¿Lo va a vender o algo? No sé, ¿lo va a tirar en la basura? ¡Gracias!